Vamos, tiempo extra, toca, toca el punto, toca el punto, que llego, 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 llego No, con la ulti del Damba de verdad, ese muro fuera, para atrás chavales, para atrás, madre mía el Baric Muy buena, yo soy Fijié y aquí os dejo mi quinta partida competitiva en plata 1 del Split 3 de la temporada 2 de Paladins Estamos con Ash, estamos de tanques, pero vamos a jugar de off-tank, vamos a jugar de tanque, fuera del punto Ellos están con Khan, con Maif, con Valdamba, con Bonking y con Baric, nos tenemos a Tyra, a Genos, Inara, Sky y Ash Pues eso, Inara va a estar en el punto y voy a estar un poco flanqueando, molestando, que se fijen en mí Va a ser cumplida Vamos a ver, vamos a elegir escopeta, escopeta pasada Buenas Y a ver, de entrada, vamos a elegir cauterizar Para que Valdamba cubre poquito Tengo una Sky dorada Sí, una Sky dorada A ver Tenta de balas Tenta de balas Con Team Damián Se la ha cambiado al final a... A bombas reales, no sé cómo se llama No sé cómo se llama Closiones reales o algo así Vamos Team, a por ellos Lo dicho, vamos a ir por arriba, molestar un poquito Vamos, ahí, el Holborn King Nos cubrimos de él un poco Fuera, Baric Vamos Khan, vamos Khan, vamos Khan Fuera Khan, dime que te vas a morir Por favor Se fue Wow Vale, vale, vale Estamos tocando... Un poco los huevecillos No, me hagas eso Fuera Maldito Baric Con los pies rápidos No me estuñes Vale Gracias, llenos Vuelvo Toma, Baric Fuera tú Fuera Khan Fuera Torreta Fuera Enano Ulu, 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 ulu Esa Torreta me está reventando Vamos a curarnos Vamos Curamos un poquito No, estoy muerto Estoy muerto Cómo no me estás matando Cómo no me ha matado el Damba Madre mía Venga, vamos chavales Vamos, vamos, vamos Vamos Ojo Que bonito rápido ahora Vale, no Fuera, 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 fuera Fuera de aquí, vale Enano lo enviamos a Pekín Está la ulti aquí rayando Que flipas Dios, 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 dios Fuera esta bomba Hombre, no Cómo perdemos ahora el objetivo Cómo raya el enano Cómo raya el enano No voy a tirar la ulti ahora Vamos, Inara Vamos, Inara Sky está, está reventando o no Hay que matar al Lamba, creo Hay que matar al Bonki Y al Bonki ¿Por dónde vienen? ¿Por dónde vienen? Ahí está el Lamba Esa torreta está muerta ¿Quién viene? ¿La Maíz? La escucho que flipas Uno más, uno más, uno más Uno más, no te vayas ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Vamos ¿Cómo? ¿Cómo me enganchas una bomba sin verme? Otra Vamos, vamos, vamos No, esa bomba me va a estronear No quiero Queda un minuto Queda un minuto, los tengo todos ahí, eh No te mueras, Inara, no te mueras, Inara Vamos ¡No! ¿De dónde ha salido? What the hell? Derrítelo, derrítelo, derrítelo Sí, 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 sí Vale, ha muerto Sky Ojo que nos está cargando Tyra, eh Sí, 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 no me había dado cuenta hasta ahora Vaya, Carly, tú Y otro más para ella A ver si se carga este bombín también ¿Dónde estás? No subas, tío, que yo no puedo subir ¡Vamos! Se lo ha cargado ya con eso ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo esa bomba! No, 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 me piro Vale, uno, dos, tres Ah, no le doy más ya Tú, 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 tú ¡Ojo! ¡Ojo! Uno más Lo que sea que lo mate, por favor ¡No! ¡Vamos! Tuyo Sky, tuyo, tuyo ¡No! Ok, ok Ok, fuera Tú, que no puedo hacer nada Estoy muerto Matar al Damba Matar al Damba Lo mato yo Tú, las torretas me revientan Ayuda, ayuda Bien, 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 bien Bien hecho, chavales Bien, 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 bien Uff, que tensión Bonkin Está toda la sel, tío Vamos a focusar a... A Damba y a Bonkin A por ellos A por ellos A por ellos A por ellos Bye, bye, tú sigue... Carreando Y si no, sigue sin muerir, por favor Aunque muramos los demás Tú sigue vivo A ver, tenemos la ulti Me da miedo usarla cuando me toca No veo nada, me piro La tengo detrás A Maif, vamos ¡No! Justo os decía eso No sé cuándo usarla para no cagarla La uso y me pilla el cano Venga, estálo aquí Venga, va, hay que capturarlo esto alguna vez, eh Alguna vez en la vida, eh No, y me pone el escudo en ese momento Maif ¿Dónde estás, hija? Nooo ¿Por qué me voy a por Maif? Qué tonto soy, tío, he caído en la trampa ¿Cómo es? ¿Fuera? No, ¿cómo no le doy? ¿Cómo no le doy? ¿Por qué? Pienso que va para la izquierda y se va para la derecha Uff, es que ya no sé Uff, es que ya no sé Sky, si puedes Algún king y al dama, por favor Bueno, ya bien pedido, ¿eh? Si se puede, si no se puede, no Tengo aquí y también intento ¿Vamos? No, pero ¿cómo que me meto aquí? ¡Una más! ¡Una más! ¡Bien! ¡Bien! ¡Kaira, bien! ¡Dama ahí! ¡Venga, fuera! ¡Vale! ¡Vale! ¡Yenos está! ¡Ay, yenos! ¡Yenos está con... Con los dos tanques, Varic y... Y Kano A ver si lo pillo A ver si lo pillo Míralo ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No! ¡Ay, Nara! ¿Nadaído? ¿Nadaído? Vale, vale, podemos aguantarlo esto, eh. Lo aguantamos, lo aguantamos, fuera, veamos lejos. No, 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 tanto daño no puedo aguantar yo. Bonking muerto, vale, 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 bien, tight, no. El cliente va a y el bonking, vamos a intentar que nos stunen menos. Vale, vamos para allá. Ojo, este baric, este baric, este baric, vale, focus, tú. Dios mío, can. Le voy a hacer la pelula, eh. Voy a por ahí, pero voy por aquí. Vamos, bonking. Bien, bonking, bien, adiós, tío, pesadito. Vale, vale, el can está aquí arriba, ningún problema. Perfecto. Adiós. Uf, uf, uf. Madre mía, qué tensión de partida, tú. No hemos podido capturar ni una vez aún, eh. Menos mal que Tyra está on fire, tú. On fire. Vale, las torretas rayan mucho. Y can. Los disparos rápidos estos son bastante jodidos también. Vamos para allá. Vamos a intentar molestar otra vez un poquito por arriba. Si puedo ya mantener aquí un poquito de presión. No. Vamos a por maíz. Vale, gracias, damba. Nos quedamos en el punto un poquito. Vamos a por damba, si podemos. Vale, me tira el stun. No llega, no hay nadie por aquí. Está el damba, está el enano. Y la maíz. Estaba muy solito. Se habían matado a todos. Mira, me tendría que haber suicidado antes entonces. Esa ulti ha sido un error. Vamos al punto. Vamos a intentar a ver si... Uf. Ya está bien, eh. Ojo la ulti. Vamos. Aparcamos este aquí. Quedamos otro. Pegamos aquí. Vamos, Barry. Muérete. No sé ni dónde estás, hijo. Se fue. Vamos, va. Capturamos, eh. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vale, aguantamos ahí. Bien. Perfecto, chavales. Lo conseguimos. Vamos, 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 vamos. Presión, 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 presión. ¿Con quién no volar? No le he dado. Me ha estuneado, pero tenemos aguante. Y nos voy a estunear. Nos envío a Pekín y ya muero, porque no puedo absorber tanto daño. Vamos a seguir con aguante. A ver si el efecto dura menos. Vamos aquí con Taira. Esperamos un poco. Taira, ¿qué haces? Espérate, espérate, espérate. Ya sé qué carreras, pero espérate un momentito. Vale, flanqueo por la izquierda. Le pegamos a Pekín. Otra. Oye, el enano. No te esperaba el enano. Y menos a ti, Mayif. Matala, gracias. No me mates. No me mates. No me mates. No me mates. Me mató. I'm freaking believable. Qué buena, tú. Qué buena. Eso es por la maldita legendaria que tiene más rango de explosión. Vamos. Queda un minuto. Queda un minuto. Esto no me da. Vamos, Pekín. No te puedo dar. Y tú estás muy pesado, tío. ¿Qué hago aquí ahora? ¿Morir? Pues sí, morir. Vamos a morir rápido. Va a salir antes. Es que llego ya con... Bueno, no es tan mal, eh. Tengo la ulti. No mueras. He empezado el Pekín. Voy a par de él. Nada, 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 nada. Mucho daño, mucho daño. He intentado, no sé, tocar el punto o algo así. Hay el punto a la carga. Nada. He ido solo. Me van a acompañar tú. No llegamos. No llegamos. Llegamos. Maif. Matamos a Maif, al menos. Bueno, tenemos todos la ulti menos Sky. Vamos a acabar esto bien. Que ha sido complicada esta partida. La anterior super chunga y esta de momento complicada de... de narices. vamos allá. Vaya racha llega el Kan. Buena suerte, chavales. Vamos allá. Vamos a ir al punto esta vez. Vamos a ir. Esto lo paramos. Esto no me toca. Maif, va por llenos descarado. Tengo que hacerle daño al... Maif, déjame. Me voy al medio. ¡No! No me stunes. Vale, perfecto. Perfecto. La ulti se me queda arriba, tío. Estoy con Damba. Estoy con Damba. Estoy con Damba. Ya está. Plechón fuera. Vamos al punto. Perfecto. Muere Maif. Vamos, vamos, vamos. Quedan estos dos. Como se acerque el Kan, lo envío a Apeking. No se acercan. Perfecto, perfecto. Apeking, vas a saltar. Enano, vas a venir. Bien. Nada, el enano está aquí, eh. El enano está aquí. Cuidado, me has tuneado. Me cago en la... Maif. ¿Cómo me matas? ¿Cómo me matas? Dios, 87%, tío. Vete, vete para atrás, vete para atrás. Vamos para allá. Vamos para allá. Aguantad, aguantad. No muráis. Vale, vale. Me pego una hostia y ya estoy en el punto. Vale, salid. Fuera. ¡No! Los he echado del punto y había puesto la ulti a Sky. Tira la ulti a Sky y voy yo y los he echado del punto ahí. Fuera. A volar. Vamos, tiempo extra. Toca, toca el punto, toca el punto. Que llego. Llego, 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 llego. No, con la ulti del Damba de verdad. Ese muro fuera. Para atrás, chavales. Para atrás. Madre mía, el chavales. Vamos. Vamos. What the fuck? What the fuck? Que acaba de pasar. ¿Qué acaba de pasar, tú? Vaya Carly, eh. Vaya Carly y la Taira. Qué jefa. Pero... Más de 20 kills mínimo. Dios, qué final de partida. Pero qué ha pasado. Qué ha pasado. Mejor de su clase. Está repartidito. Pues sí, 26 kills. Vaya Carly, la Taira. Madre mía. 26 kills. Bueno, hemos matado a cinco. Hemos muerto quince veces. Hemos muerto un montón. No hemos hecho el flanco loco. Hemos ayudado a nueve kills. Estaba mirando que Sky ha muerto más. Es normal porque ella sí que falta. Tiempo de objetivo 127, 61 mil de daño y 48 mil de mitigación. Para la próxima partida.